Con ustedes, el Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. ¡Chávez vive! Saludos revolucionarios, hermanos y hermanas. Hoy la clase obrera venezolana salió a la calle. Salió a repudiar el bloqueo criminal y asesino del imperialismo. Salió a repudiar las medidas coercitivas unilaterales que ellos llaman sanciones. Salió a enfrentar el robo de los activos de Venezuela en el exterior. Salió a enfrentar la guerra que el imperialismo en todos los terrenos, la guerra multifactorial que el imperialismo desarrolla contra la revolución bolivariana para destruir esta patria, para llenar esta tierra de sangre, para destruir y acabar con la paz en Venezuela. Pero la clase trabajadora, los obreros y las obreras de Guayana, de Acarigua, de Maracay, del estado Anzuategui, de Maracaibo, de diversas partes del país y los de Caracas, salimos a decirle hoy a la calle, a decirle al imperialismo que no, que con Venezuela no van a poder, que con este pueblo no van a poder, que aquí se encuentre un pueblo digno con una moral gigantesca. Un pueblo y una clase trabajadora reivindicada por el comandante Hugo Chávez, reivindicada en la constitución con la garantía del derecho al trabajo, del derecho a la seguridad social, del derecho a la educación gratuita, la salud gratuita, del derecho a la recreación. Durante muchos años tuvimos en Venezuela el salario mínimo más grande de América Latina y el imperialismo y su guerra atacó fundamentalmente el ingreso de la familia y el salario. Hemos estado estos años dirigidos por el conductor de victoria, por el presidente obrero Nicolás Maduro enfrentando eso, enfrentando esa guerra. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre muchas cosas es la defensa que ha hecho del salario de los trabajadores y del ingreso de la familia venezolana. Una permanente política de renovación, de incremento del salario para enfrentar los efectos de la guerra criminal del imperialismo. Pero además de eso, una política de protección social con los CLAP, con el sistema de bonos solidarios, con el carné de la patria, una política que ha permitido a nuestro pueblo resistir, una política que ha permitido a nuestro pueblo defenderse de las agresiones y avanzar. Estamos entrando en la tercera década de la revolución y lo ha dicho el compañero Maduro, presidente obrero, y lo decimos siempre, el 2021 es un año de despegue y una década de recuperación de la prosperidad de la patria, de la recuperación económica del país. Y al frente de esa tarea están los trabajadores y están las trabajadoras de la patria en la producción, en las empresas básicas, en la industria petrolera, en la petroquímica, en el sector eléctrico, en las hidrológicas, en las empresas productoras de alimentos, en el frente de la salud, en el frente de la educación. En todas partes está la clase obrera venezolana defendiendo la patria, avanzando. Y compañeros y compañeras, el día de hoy, en medio de la pandemia y tomando todas las medidas de bioseguridad, nuestros trabajadores y nuestro pueblo están en la calle. Yo quiero decirles hoy que el presidente Nicolás Maduro ha tomado decisiones con relación a los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Y vengo a anunciarles aquí que el día de hoy, a partir del primero de mayo, entra en vigencia un incremento del salario mínimo a 7 millones de bolívares y el sexta tique socialista a 3 millones de bolívares. Configurando todo lo que llamamos el ingreso mínimo legal de 10 millones de bolívares. Eso que va a impactar las tablas salariales de todos los sectores. Ese incremento que también, por supuesto, tiene que ver con todo el sistema de protección social de nuestro pueblo, entra en vigencia a partir de hoy. Pero además de eso, estamos trabajando para seguir debatiendo, para seguir discutiendo, para seguir aprobando las convenciones colectivas de todos los trabajadores de todos los sectores. Ya este año aprobamos la convención colectiva petrolera, y aquí está su presidente de esa federación, el compañero Will Rangel, y estamos debatiendo, discutiendo, convenciones colectivas en los sectores públicos y privados. Y en ese sentido, seguiremos manteniendo esa línea de acción ordenada, dirigida por nuestro hermano, el presidente obrero, Nicolás Maduro, el conductor de victoria, el que ha dirigido el combate y ha derrotado el imperialismo en todos estos años. Con Nicolás Maduro, con el ejemplo presente siempre de ese gran dirigente de los trabajadores y dirigente de nuestra revolución, Aristóbulo Isturi, con el ejemplo de nuestros mártires, de nuestros héroes y nuestras heroínas, la clase obrera, el pueblo venezolano, va a seguir avanzando por el camino de la revolución, por el camino de Chávez, por el camino de Bolívar, por el camino del socialismo bolivariano, socialista y chavista del siglo XXI. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista, ¡Léale siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Avanzar y vencer! Como dice el presidente Nicolás Maduro, es la consigna. Un abrazo a todas y todos.